Hola a todos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Amigos, en este vídeo les voy a comentar de una pareja súper súper linda, la cual es de Mew y Golf. Les comento que estos bellos niños, pues ahora últimos, nos hicieron un hermoso ramo de flores. Y esto es porque ya que el día de ayer fue el día de San Valentín Chino, y pues ellas nos regalaron este hermoso ramo de flores para absolutamente todos sus fans. Como podemos ver en las fotos amigos, en verdad, estas fotos son realmente muy pero muy lindas. Y con esto comprobamos amigos lo hermoso y los detallistas que son ellos con sus fans, como les comento. En verdad, hay muchos videitos, muchas fotitos de ellos preparando, bueno, en este vídeo vemos que Golf está preparando pues el mismo ramo de flores para poder regalar a todos sus fans. ¡Qué hermoso y lindo detalle! Y también les quería comentar de que Mew también hizo su V-Light, en el cual comenzó muchas cosas. Entre ellas, les comento de que Mew dijo que estaba pues alistando todo para su nueva canción, la cual muy pronto, pero muy pronto, nos va a dar más detalles sobre este vídeo. Así que emocionense, alegrense de que muy pronto se nos viene su nueva canción de Mew. También aprovecho para comentarles que por favor vayan pues a reproducir mucho, mucho la canción de Mew que está súper, súper hermosa, esta canción Season of You, la cual realmente nos ha robado el corazón. También algo que comentó, era dijo que se iba a teñir el cabello de otro color, pero esto lo iba a hacer cuando terminen las grabaciones de Tar y Tai, la segunda temporada de Mew. Así que, ¿qué color le gustaría ver a Mew? O sea, ¿con qué color de cabello le gustaría ver a Mew? Este, pues, de aquí a unos mesecitos, amigos, ¿qué color ustedes creen? También les comento de que pues este, este, Golf tenía que ir a un evento, pero lamentablemente, amigos, no pudo asistir. Bueno, su hermana fue la que asistió, amigos. Ella fue en representación de su hermanito. Acá les muestro unas fotos, algunos videos. Su hermanita se llama, este, Grace, bueno, se llama Pee Grace, ¿no? Y, pues, ella estaba ahí compartiendo un momento con sus fans, estaba ahí todo alegre. Su hermanita es muy hermosa, muy linda, muy amable, igual que Golf. A mi hermanita de Golf, pues, amigos, les comento de que él fue a muchos lugares de allá por Tailandia y, pues, se tomó muchas fotos con los tremendos, pues, carteles que había de la pareja súper, súper linda que es Mew y Cool. Este, como ustedes pueden ver las fotos, las cuales están ahí, este, en plena, no sé, en lugares muy, pero muy, pues, este, en lugares los cuales normalmente pasa mucha, pero mucha gente, amigos, pues, en verdad, me emocioné mucho al ver esta foto, más que todo, amigos, la que les voy a dejar por acá, en la cual los dos están con los ojos cerraditos y, pues, Golf, está que la abrace por atrás. Ay, no, esta foto me encantó mucho, amigos, lo veo poner de fondo de pantalla de mi computadora, en serio. Y acá también le dejo otras fotos, entre otras, entre otras. Y, bueno, ahora vamos con la confesión, amigos, con la tremenda confesión que dio. Es que, ahora último, pues, este Golf estuvo en una entrevista en la cual, pues, le preguntaron a él si en el amor a él le gustaría que lo cuiden o a él le gusta, pues, cuidar. Y, pues, él dijo, él respondió, amigos, que él, él dijo que le gustaba que lo cuiden a él. Y, pues, eso era obvio, amigos, porque si hemos visto y somos testigos de que siempre, amigos, siempre, siempre, pues, está protegiendo a Golf, siempre lo está cuidando. Otra vez, en serio, esta respuesta creo que era obvia porque si hemos visto, pues, creo que todos somos testigos, como les comento, de que este Mew siempre lo cuida, siempre trata de estar, pues, al pendiente de Golf, siempre está como que cuidándolo, porque ahora que recuerdo, en un live, este Golf estaba con un short, y, pues, este Mew lo cuidaba para que no mostrara de más, ¿no? Y también hemos visto a lo último en el evento CAS, en las premiaciones CAS, de que no solamente este, como que Mew lo cuida a Golf, sino que Golf también como que siempre está al pendiente de él, de que se vea muy bien, porque en este video vemos de cómo este Golf está como que arreglando, como que el piercing, el cual tiene, pues, acá en la orejita Mew. Y, en serio, ellos son, ellos son amor, amigos, ellos son dulzura, ellos se entienden muy bien, ellos no tienen que fingir, amigos, ellos se llevan demasiado bien, para ellos no existe el distanciamiento social, también eso les puedo asegurar, porque, este, ellos siempre están muy, pero muy unidos, y eso me da tanta, pero tanta alegría, amigos, en serio, yo estoy ahorita que mi corazoncito ya no puede con tanta emoción, amigos, y con tanto, pues, amor por parte de ellos, porque cada video que veo yo de Mew y Golf, en verdad, cada video que veo de ellos, este, solamente me transmiten eso, amigos, solamente me transmiten amor, amor por completo, es que el amor, cuando ellos están presentes en algún lugar, el amor está en el aire, definitivamente, es mi pareja favorita, es la pareja a la cual, en verdad, este, es mi debilidad, a mi parecer, porque, en realidad, cuando uno, uno no puede, pues, yo, al ver mi video, en verdad, sonrío, y no sé por qué, porque Mew y Golf también estaban en las grabaciones de Star y Ty, si en las grabaciones, ajá, si no me equivoco, ¿no? si estaban ahí, y, pues, había muchas personas, entre ellos estaban mil, y, pues, en este video podemos ver lo tierno y lo dulce que es Golf, al momento de quejarse cuando alguien lo molesta. Tomás tierno decidió ver el rostro de Golf, súper, súper cerca, quejándose, amigos, se ve sumamente muy, pero muy lindo. Y, bueno, amigos, también otro momento que también les quiero mostrar, es de que, pues, este, y, bueno, ahora les trajo al mundo, amigos, no, mentira, amigos, les comento de que una persona a la cual trabaja, este, en el equipo de Mame, en el equipo para la segunda temporada de Star y Ty, pues, este, nos compartió un video en el cual podemos ver a Golf, aunque no se ve muy bien, pero podemos ver a Golf que está, pues, sin polo, porque se estaba cambiando, si no me equivoco, pero miren, miren, miren lo que pasa, amigos, acá les dejó... Como que yo me conformo con este video, y, pues, agradezco mucho a esta persona súper, súper hermosa que lo compartió con todos nosotros. Acá les dejo algunas imágenes que, bueno, se puede ver que, o sea, se ve claramente de que Golf sí estaba, pues, sin polo, sin una camisita, pero, pues, él se tapó, amigos, él se tapó porque quizá le da un poco de vergüenza, entendamos a Golf, él es medio tímido, aunque a veces no parece, amigos, porque yo siento que a veces como que Golf se está volviendo un poco, pues, salvaje, amigos, a mi parecer. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué les gustó este video? ¿No les gustó? Como les comento, este, yo sí me conformo con este videito, amigos. Bueno, eso era todo lo que yo les quería comentar en este video súper, súper lindo. Estas son las cosas de Mew, de Golf, así que vayan, vayan, vayan a darle mucho amor a los chicos y sigamos esperando la segunda temporada de Star y Ty con muchas ansias, amigos, que ya está súper, pero súper cerca. Bueno, eso era todo. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse si es que aún no están suscritos y déjenme acá abajito su comentario. Eso era todo. Bye, bye. Cuídense mucho. Chao. Chao.